El día de la toma de posesión presidencial significó también el pasaje de control del Senado a manos demócratas, con el juramento de los dos nuevos senadores de Georgia, John Ossoff y Raphael Warnock. La vicepresidenta Kamala Harris será el voto que desempata el equilibrio de 50 y 50 que ahora existe en la Cámara Alta del Congreso. Mayoría que, sin embargo, no ayudará a los demócratas en el segundo juicio político a Trump, donde se necesitarán también 17 votos republicanos para poder condenar al expresidente. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ya reconoció a Trump como responsable del asedio mortal al Capitolio, pero aún no es claro cómo votarán los republicanos en el proceso. Sin duda, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, este juicio tiene que ocurrir, a pesar de las solicitudes republicanas, de abandonarlo porque es divisivo para el país en este momento. No creo que sea muy unificador decir, oh, olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica. Solo porque ahora se ha ido, gracias a Dios. Aún no se sabe cuándo empezará el juicio, pero los demócratas están trabajando para que no retrase la agenda de Joe Biden durante semanas. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, propuso un juicio acelerado, solo en las tardes, para que las mañanas sirvan para confirmar el gabinete presidencial. Los republicanos no parecen muy interesados en la idea y un juicio, según ellos, inconstitucional para un expresidente podría llevarlos a retrasar las confirmaciones. Sin embargo, Schumer argumentó que es necesario un juicio para impedir que Trump se postule nuevamente para la Casa Blanca en 2024, aunque no está claro que Trump, que es muy impopular, según las últimas encuestas, lo haga. Schumer indicó que los líderes demócratas ya han decidido seguir adelante con el juicio político, aunque no comentó en qué momento. Según la prensa podría empezar la próxima semana o quizás en febrero. Pelosi dijo que la Cámara ya está lista a enviar el artículo de acusación al Senado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.